Música Música سنو میاں سنو میاں تم ہو دیوانے تم ہم پہ مرتے ہو دل کیسے مانے سچی سچی کہتو نہ ڈولو سجنرے جھوٹ مت بولو سنو میاں سنو میاں تم ہو دیوانے تم ہم پہ مرتے ہو دل کیسے مانے سچی سچی کہتو نہ ڈولو سجنرے جھوٹ مت بولو سجنرے جھوٹ مت بولو سجنرے جھوٹ مت بولو سجنرے جھوٹ مت بولو موسیقی 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 ¡Aja tú le daré! ¡Muy púl te rey balón en! ¡Para, te he quedado, ¡Muy púl te rey balón en! ¡Aja tú le daré! ¡Muy púl te rey balón en! ¡Señe se le daré, ¡Mujhe, ¡Apna, ¡Bana, ¡Halé! ¡Tere, ¡Sang, ¡Rána, ¡Dil me, ¡Bas, ¡Ale! ¡Oye, ¡Dil diya, ¡Tumko, ¡Yélo! ¡Dékona, ¡Jhúrta, ¡Mato, ¡Buelo! ¡Sajanre, ¡Jhúrta, ¡Mato, ¡Buelo! ¡Sajanre, ¡Jhúrta, ¡Mato, ¡Buelo! ¡Hosunomía, ¡Sunomía, ¡Tumhó, ¡Diwáné! ¡Tumhámpe merté ho, ¡Dil kése máné! ¡Hosunomía, ¡Sunomía, ¡Tumhó, ¡Diwáné! ¡Tumhámpe merté ho, ¡Dil kése máné! ¡Sajanre, ¡Jhúrta, ¡Mato, ¡Buelo! ¡Sajanre, ¡Jhúrta, ¡Mato, ¡Buelo! ¡Sunomía, ¡Jhúrta, ¡Mato, ¡Buelo! ¡Sajanre, Jhúrta, ¡Mato, ¡Buelo! ¡Sajanre, Jhúrta, ¡Mato, ¡Buelo! ¡Sajanre, Jhúrta, 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 Jhúrta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.